¿Qué me cuesta pensar en ese viaje a priori en soledad? Pero bueno, espero que en cualquier caso haya merecido la pena lo vivido y merezca la pena lo que me encuentro al otro lado. Mi vida personal de repente se ha mezclado absolutamente con el tema de la película. Amigos muy íntimos, familiares increíblemente cercanos, están viviendo esa muerte prematura. ¿Sabes que desde que te lo tomas, te dormirás y te dormirás? La Hora Violeta es un libro que escribí a raíz de la muerte de mi hijo Pablo, que falleció después de una leucemia, después de que la diagnosticaran con 10 meses de edad una leucemia y después de estar un año de tratamiento. Yo viví un poco todo lo que es la última etapa de la muerte de mi padre y él decidió vivir una degradación determinada. Gracias a Dios no fue un periplo muy largo. Pero sí que cuando ves que tienes que aumentar las dosis de morfina para que no sufra, llega un momento en que piensas estas cosas. Yo no sé si lo haría, pero desde luego respeto el que quiera tomar esa decisión absolutamente. Ese titular fue muy polémico. La revista fue complicada de tragar en muchas casas y en muchas personas. Hablar de la muerte y los niños. Porque creo que ahí hemos hecho un gran trabajo desde la revista en introducir el tema de la infancia, introducir cómo hablarle a los niños de la muerte. Creo que tener un hijo es un cambio radical en cualquier vida. Y si quieres a tu hijo, es lo más maravilloso y alucinante que vas a hacer nunca. Tener un hijo es increíble. Y sí, perderlo es. Y cuando pasa, se te rompe todo. Cuando pasa todo, todo se te va a tomar viento. Porque hay un nivel de horror en el que todo se equipara. Y probablemente la muerte de un hijo esté ahí. En una de las cosas más espantosas que te puedan pasar en la vida. Eutanasia ya. Es que no sé quién tiene que decir nada. No sé quién puede poner inconvenientes a eso. No sé cómo puede alguien obligar a alguien a que siga sufriendo. Es que no me cabe en la cabeza semejante crueldad, semejante falta de caridad, semejante falta de piedad. Pero creo que una vida bien vivida requiere una muerte que sea la mejor posible. Y la mejor posible es, como he dicho, una muerte en la que no sufres, en la que el dolor desaparece y en la que te entregas en brazos del sueño para no despertarte.